Un marco comparativo realizó la Agencia ABC Internacional sobre dos escenarios que en Centroamérica recurrieron a protestas derivadas por acciones políticas, pero diferenciadas entre Honduras y Nicaragua. Que por presunto fraude en las elecciones del 2017, las marchas permanecieron de noviembre a febrero, luego decayendo, señalando que ciudadanos y políticos han terminado aceptando el resultado de reelección, destacando el reconocimiento de la propia Organización de Estados Americanos. ABC destaca una mejor salud en la democracia en Honduras que en el vecino, acusando al sistema de allá como de un rígido nepotismo de la familia Ortega. En el análisis, refleja que la continuidad en el poder de Hernández no prevista precisamente en la Constitución fue al final punto de resignación, argumentando que su primer mandato fue de cierto éxito en materia de infraestructura y reducción de la elevada tasa de homicidios en el país. Culpa ABC a una candidatura de dos vías con Salvador Nasralla y Manuel Zelaya Rosales, uno candidato y el segundo el verdadero poder partidario que fracturó a la oposición. En la nota aparece Luis Zelaya del Partido Liberal, apuntando a ese instituto como factor de balance desde el centro, particularmente en lo relacionado a la lucha contra la corrupción. Desmarcándose de la crisis en Nicaragua, ABC centra atención en la declaración del presidente liberal, quien sostiene el combate en México y Colombia al narcotráfico, pasó factura a Honduras, siendo primero un país de paso. Hoy, con el crimen organizado posicionado, resalta un vocero de la empresa privada sobre las pandillas, Omaras, sobre quienes gravita la extorsión. Califica la gestión de Hernández Alvarado como positiva, combatiendo la violencia, con 42 homicidios por 100.000 habitantes el año pasado, 2017, cuando en el 2012 rompió récord con 82 víctimas entre 100.000. Sobre la Masi, con más de dos años de presencia en Honduras, se considera una esperanza contra la corrupción, punto débil de la administración nacionalista. La condena de funcionarios públicos, al menos promocionada, ejemplarizando con dos antiguos viceministros y un magistrado del Consejo Judicial, agregando la acción contra la esposa del anterior presidente, sostiene ABC, son indicadores de nueva ruta en la materia. Puntalmente, el combate a la corrupción no se arregla de un solo golpe, porque ir contra muchos políticos en un solo movimiento puede derivar en ingobernabilidad y receta idónea para que aparezca un Chávez que acabe con la democracia, advirtió un empresario sanpedrano en referencia a la nota de ABC Internacional. Royardos HCH